Ni soy de aquí, ni soy de allá, es que yo soy Puerto Rico Luis Pongo, sé que San Juan, de esa vida estoy bonito Entonces cuando amanece, el gallo empieza a cantar Y como buen jibarito, me levanto a laborar Ni soy de aquí, ni soy de allá, es que yo soy Puerto Rico Luis Pongo, sé que San Juan, de esa vida estoy bonito En lajas cultivo piña, rico en maco en Mayagüez Quineo, chine, cantutas, en Yoco siembro café Ni soy de aquí, ni soy de allá, es que yo soy Puerto Rico Luis Pongo, sé que San Juan, de esa vida estoy bonito